Hola chicos, este es ASMR, lavandome los dientes Este es mi cepillo Lo compre hace, bueno lo compre en el 2023 a principios de enero Creo que yo lo tengo que cambiar Porque los cepillos se usan cada tres meses Primero lo que hago yo es jugar un poco Dejar a la moneta desde hace la misma Mi juego, cierro la agua, la corto Y comienzo Estar a la mucha Estar a la comida Es muy difícil Y se refiere a la comida Dejar a la comida Como si, el lugar Está a la comida Pero ya no está Bien Si Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.